Hola que tal ya estamos listos para otra travesía más estamos aquí por salir en la ventana rumbo a la carretera San Felipe vamos a ir al cañón del diablo con un equipo que se llama la otra baja un grupo de jeeps y pues estamos a punto de salir no voy a poder grabar mucho en el camino porque tengo solo y ahora no tengo mi plasmante copiloto y pues ya vengo aquí todo listo miren acá ya viene cargado el jeep, viene la hielera, mi sombrero, todo lo que se ocupa, agua, herramienta está el paso de la carretera y nos vamos a agrupar antes de salir les hago una invitación para todos los que quieran irse a este equipo busquen en facebook la otra baja organizan salidas para principiantes para carros que incluso no están muy modificados es la revisión de los militares ya una vez que pasemos la revisión de los militares pues agarraremos camino hacia el cañón del diablo es antes de entrar al polito de San Matías si habrán visto el video de la travesía pasada ahí tuve que dejar el clip cuando se me descompuso y pues veremos que tal nos va ahora ya está arreglado ya no debería tener ningún problema este esta travesía pues es más más relax que la vez pasada no es tan exigente el camino pero pues este vamos a ver que tal porque hubo lluvias entonces no sé que tan tan mojado es el camino se mira bastante seco aquí en la pasada de hacia la carretera de Cruz Negro y en esta travesía ¡Suscríbete al canal! 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 que vamos a hacer pues van a decir no hay video, no hay video pero sencillo y díganme si símbolos de que paso por todo en este despo y 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 muy bien al parecer por aquí y 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 Lo bueno es que adentro no se ensucia ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vengo de regreso por la carretera a Ojos Negros con rumbo a San Felipe, y pues vengo todo bien. El carro no sufrió ninguna avería en esta ocasión y pues si escuchar un poquito fuerte es porque vengo gritando, hay mucho ruido por el aire y de este lado con un poquito de lodo y acá de este lado pues ya lo viqué para que pudieran ver el camino. Seguimos adelante. Por cierto, no vengo rápido, vengo bastante lento porque el jeep no puede ir a más de 80 km por hora porque se siente muy feo el aire.